Estamos de Don Aguaqui, en el gameplay Después de haberlo tratado hace como mil veces Estoy enojado Juego de la cabeza El juego es Spooky's House Es un juego muy bueno, muy divertido, me lo recomendó mi hermana Vamos a empezar ya en el cuarto número 50 Estuve tratando de hacer otros gameplays pero la verdad No No este No salieron Aquí al lado está mi asistente En si el juego es muy bueno, tiene gráficas No es gráficamente lo mejor del mundo De hecho, para eso es para mi Minecraft pero Es muy bueno en si Estoy desesperado Vamos a ver Aquí un pasillito A ver Otro pasillito Un ojo Un ojo Un ojo Y un cuadro El juego en si El juego en si me desespera mucho Porque Te dan bastantes fuertes Y yo soy de ese tipo de personas Que anda buscando todo por el juego Busco en cada rincón del mapa Y me desespera que haya tantas fuertes Porque es cierto que me pierdo algo Aquí no pasa nada Voy caminando por aquí Voy caminando por allá Soy un macho bla 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 A ver A ver ¿Ven? Eso es a lo que me refiero Una puerta Dos puertas Tres puertas Entonces Voy a hacerlo Voy a escoger como escogen los hombres de verdad las cosas En el medio quedo Vámonos Un cuadro de lava No se que sea Los cuadros realmente si me dan un poco de miedo Son un poco tétricos Y la verdad No No me gustan A ver Sillas Como si estuvieran viendo a alguien Soy el sacerdote Y voy a oficiar la misa el día de hoy Parados todos Percínense Me voy Ok Ahí es como Un charco de pipí de fantasma O moco de fantasma A ver Me alento Si voy corriendo Al pasar por eso Me alento Spurik Spurik Splashing Soaking Inarts Ingest Invoking Nailing Never Stop the choking No se que dice la verdad Spurik no se que significa Splashing es salpicando Soaking no se Inarts Ingest es Ingiriendo Invoking es invocando Nailing no se que sea Never es nunca Stop the choking Detiene el ahorcamiento No se la verdad No ¿Qué es eso? Corre 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Me puedo caer? No se ¿Asistente me puedo caer? Corre, 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 corre Cuando no te enero Para estar contigo Juego de tu amor Juego de tu amor Ah, ahí viene ¿A poco el maldito se puede cruzar? Sí Ay, eso no se vale Es un pantalma Sí, pero no se vale, eso me pone en contra No puede ser Ay, una sí, por la otra Se me traba O no sé si se me trabe O no sé qué pase, pero Ah, 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 ah Ah, ya, va, 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 va Corre, corre, corre Corre cuando me acelero Para estar contigo No me sé, no me sé la canción No es cierto, no Ah, 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 ah Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ah, ay, soy muy macho Ah, no A ver, para acá, para acá Sigue las cosas que te leen Siempre que hay un obstáculo Es para la puerta Corre, corre, corre Corre Ah, 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 ah Llegué Ya que sí llego Ya que sí llego Ya, ya, ya Que no lo veo No lo veo Ah, ah, otro charco Mientras haya charco Yo sé que ese güey va a estar atrás de mí Ah, 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 cuatro Ah, 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 ah Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Ah! No es cierto No es cierto Ah, 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 ya no sé qué hacer Me está brilando el corazón Me está persiguiendo un patado Me va a mancar por decir una calabaza Ah, 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 ah Nooo ¿Me sigue persiguiendo? No Ya no me persigue ¿O sí lo hace? Escucha la musiquita No importa Ah, ah Eso es muy cierto Si hay música Hay algo malo que va a pasar Aquí lo espero Ven atrás de mí, fantasma Aquí te espero Aquí te espero, fantasma Ah, ya no me persigue ¿No me espera? Mis gritos lo espantaron A ver Pero como quiera no canto Victoria Ya voy por la parte izquierda Sigue ¡Ah! No sé por qué hago esto Bueno, sí, ya Al principio del juego me dice que puedo atacar con click Con click izquierdo Pero lo feo del caso es que no 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 me dan ningún arma No me dan nada Ay, no es cierto Con que no aparezca el fantasma Corre, 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 corre 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 Corre, corre Ah, ah, ¿qué pasó? Ah, ah, ah Sigo, 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 sigo Ah Más cuadros Calaca Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca Chumbalaca, chumbalaca Chumbalaca, chumbalaca A ver No, yo sé que por aquí no es Ah, alcancé la luz La luz Ah, me acerco hacia la luz Sigo hacia la luz No, no, acá, acá, y acá, y... Acá Y encontré la puerta Vámonos Ah, ah 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 Este juego Este Este juego me va a sacar todo La caca Y es que aún me queda algo de caca De hacer tanta caca A ver Estoy caminando Afortunadamente el fantasma ya no me sigue Ya estoy en la En la En la En la Número 91 En la habitación número 91 Y Ay, ay No es cierto ¿Por qué me haces esto un juego? Es el juego más troll que he visto en la vida Es un troll game Aunque déjame decirle que son los sustos más bonitos Que he experimentado Otro cuadro roto A ver Aquí despacito No apareció nada A ver Síguese Una Dos A ver Tú estás aquí ¿Dónde estoy yo? Donde lo marca Donde dice A ver ¿Dónde estoy yo? Si algo pasa Si algo pasa Yo mejor me voy Vámonos No pasa nada Llegar a 100 Excelente A ver ¿Qué dice? Keep a little pet in your step A ver Sé que algo me está siguiendo But I feel like I'm praising Through the same rooms And over and over Pero siento que estoy pasando Por las mismas habitaciones Una y otra vez Espero Dejando notas Como Breadcrumbs A brutal prob Estoy haciendo progreso Y alcanzando algunas destinos Afortunadamente Es la esperanza Estoy esperado Que dejar Notas Me Haga probar Que estoy Haciendo un progreso Y alcanzando algún destino I just hope I don't run Out of the thing I'm dreadfully thirsty Espero que no Que no corra Espero que no se me acabe La tinta Eh Estoy Muy sediento El juego ha sido guardado Y bueno Esta es La habitación número 100 Como pueden ver En el primer gameplay De este Día De Spooky House Spooky House Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo gameplay Esto es Fijolito Gaming Zone Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!